Bienvenidos al video de hoy, hoy estaremos utilizando el avatar de Action Bronson Bueno, este es un nuevo personaje que acaban de añadir sin actualización Simplemente fue añadido al juego hace unos días, me parece que hace 3 días si no me equivoco Y si quieren saber más sobre él, quédense en el video Bien, pues Action Bronson es un rapero, chef Y como no sé, tipo influencer, también es presentador de programas de televisión Y así, es de origen estadounidense, tiene 37 años según aquí la información que he conseguido Y bueno, la razón de por qué está en el juego, a ser sincero no la sé Investigué, investigué y no he visto, uy Y no he conseguido saber como por qué está en el juego Action Bronson Y este es un tema que me estuvieron comentando Vi también por ahí unas publicaciones de que, qué opino acerca de que De que personajes como él estén en el juego y no peleadores de verdad O sea, qué opino de que un rapero se haya ganado un puesto en el roster de este juego Y no sé, ejemplo, Irene Aldana, Chito Vera, Michael Pereira, Tom Aspinal, Greg Hardy Y todo ese tipo de peleadores que deberían de estar aquí No estén La verdad, yo creo Que, o sea, si esta perro Si esta perro tener variedad de personajes dentro del juego Yo la verdad no lo veo mal Está, está chido Está, pues, es mejor para nosotros, ¿no? Entre más contenido mejor Pero Hablando específicamente de que No sean peleadores No sé, güey O sea, no me convence Se me hace Es que no me lo tomo muy personal, ¿verdad? Pero sí está medio jetón Porque es medio No sé, ¿cómo les voy a explicar? No me gustaría llamarle una falta de respeto Porque Pues realmente no me No me ofendo ni nada Ni siento que me estén faltando el respeto Pero no está chido que Gente que trabaja a diario Gente que pelea Gente que sí se raja en la madre Literalmente No esté en el juego Que es de su ámbito O sea, para algunos peleadores Sí les gustaría Sí es un logro Llegar a estar dentro de un videojuego No lo sé Por ejemplo, Max Holloway Así Les gustan un chingo los videojuegos Y sí están Pero por ejemplo Alguien que se dedica Que se dedica a esto Es bueno en lo que hace Y no está en el videojuego De su deporte Pues no sé No se me hace chido, ¿no? Y que otro güey Venga un rapero Algo así Y sí se merezca el lugar Ah, como que lo vea Ahí medio injusto Aparte que Pues Como Como les digo Obviamente no es nadie Que esté dentro Que pedo, que pedo, que pedo Me andan me nadeando No es nadie que esté Que esté dentro del roster De UFC Así que no sé Yo en lo personal Preferiría que agregaran Peleadores reales De ejemplo Aldana Ya por fin a Chito Vera O Ya saben, ¿no? Peleadores del roster De la UFC En la vida real Que Que Raperos Cantantes O así Pero pues bueno Que se la va a hacer Simplemente nos queda Disfrutar del Contenido que nos ofrecen Y finalizamos A Anthony Johnson Un gameplay Bastante rápido La verdad Pega duro Pega duro El güey estelante Es que pega chido Es un buen Es un buen avatar Es un buen peleador Y bueno Vamos a echarnos Otra pelea con él Vamos a intentar Ganar en el modo Knockout No sé qué opinan Ustedes sobre Este peleador Déjenlo aquí abajo En la descripción Y vamos con otra pelea En el modo knockout Usando a El rapero Action Bronson Ok Leyendo aquí Un poco de su información Algunos elementos De su discografía Son Dr. Lecter En el 2011 Ese fue su primer Álbum lanzado De ahí sigue Well Done En el 2011 También Mr. Wonderful En el 2015 Blue Chips 7000 En el 2017 White Bronco En el 2018 Uy Está Le conectaron La patada Al cuerpo Y Only for Dolphins En el 2020 Esos Esos han sido Los discos Que ha lanzado Action Bronson En su carrera Su carrera Comenzó En el 2008 Según Esta fuente Así que bien Sabiendo ya Un poco más De este Personaje Bastante peculiar Tiene demasiados Tatuajes Y todos Como old school Se ve chido Se ve chido Es distinto La verdad es que yo no lo conocía Pero Pues ya aquí Tuve la oportunidad de conocerlo Ahí está Le conecto Le conecto Bien Estamos parejos Estamos parejos con Cain Ok Entre el uppercut Cuidado Cuidado Lo podemos finalizar Bien Conecta La low Uy Bien Me cambió un recto Y ya está A un golpe Bien Con ese jab Lo logramos finalizar En la primera ronda Ok Segundo round Chocaguantes No chocaguantes Bien Ahí está Un poquito de volumen Para Aunque sea marcar Un poquito daño Uff Si nos alcanzó A conectar Ahí la patada Con switch Bien Conectamos el cuerpo Abajo Entramos con Toño Bien A pesar de que Esos golpes Le conectaron Bien sabrosito Abajo No le No le hizo Mucho daño Lo cual se me hace Bastante raro Porque fue una combinación Larga Y potente Uy Uy Cuidado A menos que se mete Un recto al cuerpo Lo evitamos Pateamos la pierna Hace check Pateamos nuevamente La pierna Siento que esta segunda ronda La vamos a andar perdiendo Siento que esta segunda ronda La vamos a perder Uy Estamos atacando duro Y nos está bloqueando Nos está Pum Recto Bien 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 Pateamos a la cabeza Perfecto Y wey Es que por mas daño Que le hagamos Nosotros también Ya estamos bien tocaditos Otra vez a la cabeza No Cuidado 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 Es que con poquito Que nos conecte Nosotros ya estamos en peligro Otra vez ahí Repetimos No wey Ya vamos a caer de un golpe Nah Ya estamos más para allá Que para acá Arresgemos aquí Uy Si Ah Vea cuánto se quedó Vea cuánto se quedó Wey Lo pudimos haber finalizado Pero es que si Estábamos a nada De repente Si creí que lo íbamos a lograr Ni pedo Ni pedo Segundo Tercera ronda Aquí se decide Quien es el ganador No podemos quedar mal Uff Ya me hicieron el cheque Comenzamos ahí medio mal Contratacamos bien Con unos uppercut Y ahí un voladito No Ese ya no entró Cuidado 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 Uff Uff Bien Buen Buen gancho Buen gancho Buen uppercut Otra vez Lo agarramos ahí Entrando abajo Debido de haber Infligido más daño Ese en el online O bueno En el modo normal Que no fuera knockout Hubiese sido letal Porque lo agarró Golpeando el cuerpo Mínimo era un aturdimiento ahí Pero no importa Vamos a seguir aquí Atizándolo Tiramos la circular Conecta Abajo Nada Viene la pierna Ahí está Entra el volado Uff Estamos tirando Buen volumen de golpes Otra vez Nada Bien Bien con el recto Uy Falla el backfist Se me hace que está En esta ocasión Si lo vamos a finalizar A ver si logramos Tenerlo A ver si logramos Tener la finalización No Bien Estamos parejos Estamos parejos Uy No Conectó primero Su patada Güey Ni pedo Bueno Bueno y pues así es como se lleva La victoria Kevin Velasquez Es literal Literal no más Porque su patada Entra primero Yo también la tiré Pero es que la Elcy es más rápida Mira Iba a conectar La mía También Pero bueno Ni modo Y Bien Bueno pues por poquitito Perdimos esta partida Espero les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Denle like Suscríbanse Y comentenme aquí abajo Si saben la razón Por la que este peleador Fue añadido al juego de UFC 4 Ya que no la he encontrado Por ningún lado Así que bueno Nos vemos en el próximo video Y hasta luego Espero les haya gustado Dejense like Bye